No miré, no vengas a buscarme, esta vez es demasiado tarde Sabes bien que tú eras la culpable de esta separación ¿Para qué? Escuché ya más detalles, la que fue, ya no me compares Terminó, es que ya no arremedio de esta conversación No me busques más, prefiero otro destino No me busques más, contigo no hay cariño No me busques más, ya no me busques más No miré, no vengas a buscarme, esta vez es demasiado tarde Sabes bien que tú eras la culpable de esta separación ¿Para qué? Escuché ya más detalles, la que fue, ya no me compares Terminó, es que ya no arremedio de esta conversación No me busques más, prefiero tu destino No me busques más, contigo no hay cariño No me busques más, ya no me busques más No me busques más, prefiero otro destino No me busques más, contigo no hay cariño No me busques más, ya no me busques más No me busques más, prefiero otro destino